¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no vamos a gastar nada en incentivos porque tendremos más o menos el mismo ratio. ¿Qué pasa aquí? Nosotros teníamos 900 algo, ¿no? Ah, Torriba estoy diciendo, tenemos 60. Bueno, pues una chica, Black Wacer. Vamos ahí. Nos sobrarían 10. O sea que no nos gastamos nada. Vamos ahí. Interesante partido. Yo creo que lo vamos a ganar, pero bueno. Nunca se puede cantar victoria. Vamos en casa, en el reposo. Contra los bastions. Aquí están los chicos de el Duque Rojo. Y aquí vamos a los bretonianos. Qué pinta de gañanes que tienen los siervos. Bueno. A ver si sacamos, si empezamos a repartir o si nos reparten ellos. Nosotros sí tenemos reservas. Que las hagan ellos. Vale. Eso porque me hace estas cosas. Vamos a poner dos atrás. Por si le sale lo de avanzar. No vamos a arreglar blocks. Más allá de lo necesario. Y nuestro líder. El Duque Rojo aquí. Vamos a ver. Este es el de block. Este nos va a quedar con el Duque Rojo. Voy a intentar poner los que menos experiencia tengan en la primera línea porque probablemente caiga alguno. Vale. Y el de trucos sucios este donde está. Tipejos. ¿Dónde está Tipejos? Aquí. Vale. Pues ya está. Con esos tres que reciban. Y vamos a ver cómo evoluciona esto. Otro partido sin el logo. Sin Chani. Y bueno, de momento el partido anterior sin Chani lo ganamos. No lo fue mal. Insisto, todo se basa porque tenemos un ratio tan bajo que normalmente los rivales que nos encuentran son rivales de ratio bajo. Y esos son equipos o recién creados o que tienen muy poca trayectoria normalmente. Y la verdad es que nos va bastante bien con este equipo así. Lo malo es cuando ya os digo, cuando ganemos más nivel y ya luchemos contra equipos de ratio. Ahí ya no sé si tenemos que meter al segundo vampiro. Ya veré. Le he puesto el número 10 al duque rojo. Antes tenía el 1. Recuerde que un pase y sube de nivel esto ya sería un bombazo. 2 re-rolls. Lo veo poco, pero bueno. Este equipo sí que tiene algunas habilidades. Los luchadores pueden tirar, los defensores tienen para luchar, se tiran al suelo. O sea, no caen con un 2. No tienen tan over con un 2. Sí caen, pero no sufren armadura y no sufren tan over. A la vez que cae su rival. Entonces, eso es una garantía. Estos tienen block directamente. Tienen a trapar para coger el balón. Tienen agallas. Como ya he dicho, les va a venir muy bien encontrar el vampiro. ¿Veis? Ha pasado lo de la casilla, ¿veis? Si hubiéramos puesto estos aquí, ahora mismo estaba arreglándose un block. Y más con estos que tienen block. Hemos hecho bien. Si os dais cuenta, el siervo es básicamente como un hot goblin de los enanos del caos. Es la misma ficha. Es el típico humano degradado, por decirlo de alguna manera. Casi como un humano, pero con menos armadura. Bueno, a ver. Pega con el que tiene que luchar. Hace bien. A ver si se sacan dos, no se cae. Bueno, pues se sacan dos unos. Vaya mierda. ¿Cómo comienza el colega? Bueno, bueno, bueno. Flipando. O sea, esto, si es normal, esto, no sé, esto es que lo que digo, lo de la suerte en este juego, bueno, huele, huele muy mal. Huele muy mal, porque a mí no me parece lo que le acaba de pasar a este chaval. Vamos. No es normal ni de lejos, ¿vale? Vamos a empezar a pegar. Pero no, no me pasa lo mismo que a él. No me pasa lo mismo que a él. Quedarse. ¿Veis? Nuevas tiradas comparadas con lo que le ha pasado al pobre chaval. Quedarse. A este le vamos a hacer la faltita, de rigor, si las cosas salen bien. Esto porque no... Vale, esto no me ha molado. Pensaba que tenía ahí dos dados. Bueno, vamos a ver. Este aquí. Si llegamos con este ya abrimos. Vamos a dejar este aquí. Está lejos porque este es el que tiene block. Vamos. Muy buena. Vale. El vampiro necesito meterlo. A ver, ¿cómo lo puedo meter? Por aquí. Si lo pongo aquí, pues entonces nadie va a penetrar. Va a intentar pasarla por aquí. Se nos van a ir, sí o sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a meter aquí. El vampiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vampiro no vamos a meterlo con este porque este tiene agallas. Entonces, lo que vamos a hacer es meter a este aquí y el vampiro. Espero que no le salga lo de la sed de sangre. Vale. Ahí. No vamos a arriesgar. No creo que venga por aquí porque aquí tiene presión. Entonces, yo creo que lo natural es que huya por aquí. Pero claro, aquí él iba a intentar meter... No puede hacer aún, pero ya lo tiene un poco jodido. Creo que no le salgan otros dos unos, sino que, bueno, cinco unos se le han seguido seguidos, ¿eh? Este tío ha tirado seis tiradas y cinco de ellas han sido calaveras. Otra... Esto no puede ser. Lleva otra dos. Esos son unos, ¿vale? Vosotros tirad... A ver, ha tirado ocho tiradas, ¿no? O sea, a ver, las cuatro... No, otro uno, bueno, aunque ahora sale un cinco también, pero es que como si más de la mitad de los dados fueran unos. Eso es una brutalidad. O sea, eso es... Estadísticamente es una locura. Es que no, tío. No, no, no. No puede ser tanto. Siempre un uno, ¿eh? Va. Esto es lo que nos pasaba a nosotros con Pestis Molonis en su última etapa, digamos, en sus últimos partidos. Era todo el rato así. Entonces yo creo que esto es algo que hace el juego no sé por qué. Eso activa una especie de rachas de unos anti... O sea, totalmente artificial que no hay por dónde cogerla. No hay por dónde entenderla. Bueno, a ver si lo coge porque con los unos que está sacando... Con uno o dos falla. Y no le quedan re-rolls ya al pobre. Es normal. Pero porque el pobre no ha... Ha hasta ya todo lo re-rolls. Pero no es malo. O sea, es que con esas tiradas segundo turno sin terminar. A ver que aún la caga. No, va a proteger. Hace bien. Porque viendo las tiradas que está sacando no está la cosa como para que el tío... ¿Dónde tengo el de las faltas? Aquí. Vale. Pues... Hombre, tengo una cosa. ¿Quién la lleva? El que tiene a... Jazz, ¿no? Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y... Ay, ay, ay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más pido como ya la siete ya sería algo especial, ¿eh? Espérate, porque podemos pegar con este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No estamos en lo mismo porque el tema es aquí, romper aquí. Espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... No, el tema es muy difícil. Es muy difícil, no lo vamos a intentar. Pero sí vamos a meter una presión especial, a ver, este en tu caso se ponga aquí. Este... Me intenta llegar ahí. No te caes, castillo. Vale. Ese lo vamos a meter aquí. O aquí. Ahí va el de las faltas. No tiene que haber movido esto, pero bueno, no da igual. Tiki, tiki. Muy buena. Muy buena. Bien. Ese es de sangre. Para eso están los errores. Vale. Vale. El tema es... Aquí lo vamos a pillar muy bien a este. Este está pilladísimo. Ahora que pasa, porque me interesa meter aquí Peñita. está. Mmm. este que se vaya ahora aquí, vamos y este este final apurando el tiempo al máximo está la cosa calientita finalizar turno ¿qué coloco aquí? porque me interesa que no pueda asistir, ayudar con muchos aquí, ¿vale? vale, está sale redondo libera a este, este es el que nos puede dar por saco esto no lo va a dar con el este es el que va a liberar a este oh Ivanchuk, este era el de las Ivanchuk es el de las, no este es Ivanchuk Norris aquí tiene el reloj me interesa poner esta gente de cebo y que intente pegar ¿vale? uy, un 6 madre mía, ya veía el 1 el doble 1 tan cabreaditos tan cabreaditos que si los siervos son bueno, tienen menos agilidad bien, bien, así me gusta a ver si sacando esos dos es al final se le sale un Tannover ya los ha liberado entonces ahora me puede borrar aquí 1, 2 ¿vas ahí? vale uff están saliendo buenas tiras el cabrón ahora siempre le sale un 1 pero como le sale lo que necesita después el 1 no tiene efecto tienes que hacer el blitz lo lógico es que con este tira al vampiro y este se libera y se meta por ahí si esquiva o incluso que haga el blitz con este ya si se el empujón claro, si no lo tira mira no, es que este está agogidísimo tiene que hacerlo con este porque este va a tener un buen no, si va a gallas no sé, es lo que he dicho y le va a ser muy útil contra el vampiro Charles de Grysard está pensando en que tirar al vampiro 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 pero este está atrapadísimo se lo juega todo con una salida y le va a hacer un 1-1-2 a este pues si es lo mismo al final es un 1-2 tío bueno vale, va por si se cae voy a intentar salir esto lo hace por si se cae venga choni no pues que tonto la que acaba de liar que tonto pues eso gente cuando la gente hace el tonto pues pase eso vale, pues nada esto se levanta vamos a lo seguro evidentemente no vamos a arriesgar ni un mínimo este va a venir aquí vamos a meter aquí gente a dar por saquito este va a venir aquí vampiro es el que va a empujar aquí voy a intentar coger la bola así que vamos a meter a Yuschenko aquí a ver si el vampiro tiene que morder venga vampiro va, no tiene hambre el 6 es brutal que queda ahí vampiro vampiro coge bola 67, 1-2 vampiro se sale vampiro corre y luego sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vampiro corre otra vampiro es cojonudo vampiro es dios vale esto vamos a ponerlo aquí este que pegue por ahí vale empuja quedas ahí tío voy a intentar hostiar a este buena caos Henry vale vamos a poner a más peña por aquí para molestar a ese pero si quería intentar ayudar y bueno pues lo va a tener muy jodido a lo mejor nos consigue pegar a alguien aquí pero el blitz no se lo va a hacer aquí tiene que hacer una salida no sé si la conseguirá pero el que puede mover no es el que tiene no es el que tiene agallas estos lo van a tener muy mal para salir así que me da igual aquí está el duque rojo que se está saliendo últimamente ahora que no está Chani their gathering around that moon player like halflings around a sandwich ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver si sale con este, es una locura No tiene agilidad Ah, vale, que este ya había liberado Vale, no pasa nada No he mirado ¿Os ha jodido este? No se ha sido antes Vale, pues lo que he dicho Esto, básicamente No tiene agilidad Básicamente lo que he dicho, que iba a intentar arrimar No tiene ningún efecto Vale, pues Vamos a pegar A este Aquí, y diréis, ¿por qué? Porque así ahora pego, a este lo pego ahí Por si luego tiene que comer Que si vampiro no come Le da hambre, me cago en la puta Le da hambre al anotar Uff, pues ahora lo voy a tener jodido Porque tiene que pintar una Vale, entonces yo a este tío ahora Le coloco aquí a uno Y si tiene que comer Queremos hasta el reroll Veis que da hambre Si tiene que llegar hasta aquí Le hay que decirle A ver Voy a dar a un compañero de equipo Se come al que más cerca tiene Va Pero no perdemos la posesión Ni nada de eso, ¿vale? Este Se va a venir A ver cómo lo hacemos Para intentar Molestar Todo lo que podamos Este se va a venir Ahí Estos se van a pegar aquí Todos Van a intentar Molestar Hacer que tengan que tirar Los otros Etcétera, etcétera ¿Vale? No te caigas Jagor Vale, es el que tiene block Tiene que soltar Vale Nos queda un reroll Que sería Parar a cuando lo movamos Y sale lo de la sed de sangre Porque si no No marca el touchdown Aunque llegue a la zona de ensayo Como tenga sed de sangre No marca el touchdown Se va a tomar por el culo A comer por ahí En realidad está mal hecho Porque en realidad Entra con el balón Entra con el balón Pero Pero como que Se supone que hay que Posar el balón en el suelo Y no lo hace Lo tira por ahí Y Y bueno Pues No marca el touchdown Si tiene hambre No marca Está así de pijo El vampiro No marca el touchdown Voy a empezar con este, que tiene agallas, se lo tiene que esprintar, se lo tiene que sacar las agallas, no se si se lo va para un dado. No he dicho nada, no he dicho tonterías. Nos va a pegar el de block, Jaguar, que se lleva Jaguar, nuestro pitcher, por derecho propio. Voy a intentar pegarlo, para molestar. Está bien, intentar, si no lo pegas no sirve para nada, pero bueno. Lo he dicho ahora, sin más tonterías, porque el redroll lo quiero guardar para la sed de sangre, más que nos salen 2-1 seguidos, no hay touchdown y nos proveería bastante. Realiza de los siervos a mis siervos. En los siervos cuando pueden se desahogan con los otros siervos, por tanto merecen el estatus al que pertenecen y merecen ser castigados todos los días. Porque cuando tienen la oportunidad de demostrarlo, son igual que sus amos. O peor. Este vamos a llevarlo por ahí, por si no hay touchdown. Todo esto es para ver si hace el tonto, se le ocurre hacerme un bloco o algo y eso le acepta el nobel. Pues nada, este señorito se va por aquí, no le sale la sed de sangre, así que tranquilamente sube de nivel el duque rojo. Fenómeno. Bueno. Pues mismo planteamiento. Correcto. Tienen 3 turnos para marcar, pero no tienen redrolls. Y eso es jode mucho. Porque ahora empiezan los fallos, que si no coges el balón, que si fallas ese block tonto, que si tal... Cositas que suelen pasar. A ver si hacemos más faltas. Creo que se ha dado. A ver, recoloquemos. Ostia, que bueno esto, ¿no? Ostia, wow. A ver boludo. Este me lo coloco aquí. Este. Aquí. Ya, 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 ya. Ya sé. Me puede tirar al este fuera. Eso no me mola nada. Pero es que este es el que tiene agallas. Y este no. Tendría que... Lo va a tener muy difícil. Tendría que empujarme a este. Dejame venir con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No tiene jodido, no. No me fío. No creo que me tire fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Venga. Eh... Vamos a... Quedarnos ahí. Así. Por si acaso. Se le cae detrás. Cuidado con esa bola. Cuidado con esa bola. Cuidado con esa bola. Bueno. Haz lo que quieras. ¿El lado? Ah, sí. Que está cogido este. No. 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 No está... Ha liberado a este. Que bueno. Llegará ahí como pueda. Bueno, aquí no tiene dos lados, ¿eh? Vamos a que pongas esto por aquí Entonces a lo mejor no podría crecer Esto es que le he complicado mucho la vida A ponerle esto así Nada Y bueno, está teniendo suerte porque 1-1-2 habría salido el turn over y no ha salido ninguno Entonces esto fuera tiene un block Eso, eso, ya vale, pegajón este Pero el problema es con quién vas a querer 1-2-3-4-5-6-7-8 Este puede llegar a tirármelo vampiro, ¿eh? Puede llegar Pero claro, no sé qué vamos a hacer para coger la bola Bueno, pues vale ¿Vas a pegar con este o cómo? Me empuja Ahí, correcto ¿Y ahora qué? Y ahora te caes Vale, muy bien, chaval No sé lo que has hecho Muy rico Muy rico, papi Vale, a ver cómo lo hacemos Porque Tenemos un reroll Y este sí se queda A ver Si cogemos la bola Y en el siguiente turno La pasamos O la cruzamos por aquí Aquí se puede liar Buatísima Vale A ver Dos daditos Muy riquito Este lo pones aquí Este que le siga Este es Por aquí Muy rico Vale A ver cómo hacemos el trinita este Voy a poner algún gandolfo Y vamos a poner Este es un derlock Mierda Derlock Me interesaría Meterlo por aquí Ya no Ya no vamos a hacer nada Porque Bueno Vaya tiraditas 3-1 seguidos Es lo que os digo Cuando salen No vienen las ristras De los unos Pero él Lo tiene Muy negro Necesita adelantar a alguien Para hacer la jugada Sí o sí Alguien con agilidad Este sería lo ideal Sería lo suyo Abrir aquí Y este intentar moverlo Y ahí nos podría Joder un poco Porque aquí tiene camino Para entrar Pero estos son muy malos Sin agilidad 2 Vale Nada Ya lo ha cagado No, no Menos mal que ha sido Con el que tiene block Menos mal Que ha pegado Con el que tiene block Si esto le llega a hacer Con otro Lo demás Estos Y lo tengo El joven Erl Me llamo Erl Vale Vampirito Parece que se ha vuelto Tontito Ahora Primero le da hambre Luego saca 2 1 A ver Este es el que tiene que liberar Pero Se está cerrando A ver un momento Porque Ahora Pega con este a este Solo con empujar Te vale Después cogerías la bola Se la pasa Que tienes que salir De aquí Claro también Es que Uno de los dos Está jodido Si pegas aquí Me lo has pegado Aquí vale Este está liberado No, no Que has pegado Con el que Se supone que tienes que meterte Tío Muy mal Pues Mal Porque Como intenté meterse Para anotar Con los gorditos Esto La lleva clara Es que se ha complicado Mucho la vida A ver Con quien ha pegado Con este Y ahora Con quien vas a coger la bola Con este Quítate a este Y cogerla Con este Que mueve más Pero es que El tema es que A quien le vas a pasar En el siguiente turno Que esté A distancia De anotar Si es que El problema es que Tú no llegas A ver Vale Tira Tira el 2 Si quieres Nos quedamos los dos O empuja Lo mismo Daba Y ahora ¿Y ahora qué? Coger la bola Con este Hay que avanzar Con alguno de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y luego Sprintar una Pero tiene la agilidad 2 ¿Sabes cómo le pasan la bola? Pero ¿qué haces, tío? Tú quieres marcar O Muévete O sea Alguna posibilidad Tendrás Aunque sea mínima Vale Ya El mismo renuncia A marcar Pues ya está No sé Es muy pardíaco Vale ¿Y qué? Vale Él ya no marca Pues ya sabiendo eso A ver ¿Qué es el de las faltitas? La faltita Lo tengo Vamos a levantar a este Que es el vampiro Tiene que haberlo levantado después Muy mal Vale Vamos a ver Si pegamos a este Vamos a poner a este No El de block No A este aquí Ahora que el vampiro No No lo coste mucho Es el de block Solo que hay con un 1 ¿Cómo vamos de reservas? Bien Vale Vamos a hacer esta falta Con este Cupi Vamos a hacer más cupi Entonces como este está libre Este hombre aquí Fostier 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 Vamos a poner a un grado Lo empujamos Y ya está Para cargar Ya sabemos que no marcan O sea que intentan hacer No se intentan hacer daño O algo No se si intentan tirar Al vampiro fuera Posible Ya veremos No se intentan hacer No es un lugar inteligente para terminar tu turno en la pared de la pared. Si el jugador se empujó a la pared, bueno, eso sucedió. Seguro tres días para empiegar el cuerpo de nuevo. Bueno, a ver, voy a intentar pegar por aquí, perdón, ahí, no sé. Se tira a este, si no me equivoco. Vale, a ver. Nos tira a Chuchenko. Vale, y ahora va a intentar tirar al Bumpy, eh, cabrón. A ver el Bumpy, el público se supone que te ama. No sé si te ama al público o le quiere arrancar la cabeza. A ver qué le ha hecho el público. Nada, no le ha hecho nada. Bueno, si está sirviendo para nada, lo he echándose un poco fuera. Y más, está desde el banquillo, está en plan Maradona mirándose en la cara de estos. Así que nada. Venga, Cacansino. Estos jugadores están lentos, la verdad es que aburre. ¿Te aburres? ¿Te aburres? ¿Te aburres? Vale, pues nos toca a nosotros. A ver cómo va esto. Nos ha quitado el de las faltas. Pues vale. Vamos a empezar a repartir. Por aquí. Muy rica. Esto se va a comer toda la furia. Ahí va. ¿Qué tenía que hacer? La madre, ¿cómo ha salido bien después de esto? Mira que estaban pegados. He peleado tan rápido. Me gustaría cargarme más a ese, pero bueno. La cuestión es cargarse a alguien. Mata, 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 mata. Urge para vampiro. Pulsado, siman. Y no ha hecho nada. Bueno, muy mal jugado por su parte. Podría haber intentado hacer un touchdown. No lo ha hecho. Vale. ¿El vampiro? ¿Qué pasa con mi vampiro? Ah, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi vampiro? Ven aquí. Ah, que le está colocando a él. Ah, que ataco yo. Callate, que ya me faltaba entonces. Lo, lo, lo. No, no. Ah, que le está Trungpa. No, no, a mí me faltaba. ¡Suscríbete! ¿Así me lo pones? ¿De verdad? Pues... Nada, vamos a ver qué pasa No tenemos prisa, vamos ganando ¿Dónde cae la bola? Mal sitio Porque ese es el sitio menos defendido Pero bueno De momento Vamos a poner aquí a este Vamos a poner Aquí a este Vamos a poner Aquí a este El del Blizz, que lo haga primero No pasa que tiene un block Muy buena bestia Muy buena bestia Ese señor Y los introducción por ahí Vale Vale Ahí Ya tenemos el delgastado Vale Se ha quedado la bola un poco jodidita A ver si decide luchar Y así no hay turnover Creo que no hay turnover, ¿no? Ha decidido no luchar para conseguir el turnover Evidentemente Evidentemente, no es tonto, ¿no? Bueno Bueno, bueno A ver cómo se queda esto Lo hemos jodido Pero va a acercarse Este lo va a acabar tirando Abre hueco bien Va a meterse bien Nos va a tocar un poco la moral Aquí va a tener que darle todo el duque rojo Como entre aquí a saco Nos va a complicar bastante la vida Está jugando duro Está jugando duro Otro partido sin nuestro loguito Ya lo vamos a ver menos, ¿eh? Ya como no nos salga un equipo con un ratio alto O No, cabrón Está pegando con los que no tiene que pegar Le sale todo bien A ver si que no tiene la mala suerte que ha tenido En las tiradas del principio De la primera parte Está sacando las tiradas más o menos bien Pero esto me cuesta entenderlo Me cuesta entender ese blitz Cuando tiene que haber roto aquí Y colarse por aquí Es que no, no, o sea A veces parece que sabe jugar Y luego llega Hace unas cagadas Impresionantes Está dejando solo a Jawor, por cierto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace luego? Tienes que un juego de trabajo No, no es tan divertido No, no es tan divertido Esa... ¡Esta es una pelea muy buena el día de haber hecho el lead, para entrar bueno yo cada uno y una vida privada de cada persona en el momento vamos a ver como hacemos esto estamos muy jodidos aquí en frida total totality, totality este paso sería muy la hostia coger aquí pasarle en la mano sería muy la hostia estos cabros te iban a atrapar sería pasarlo desde aquí bueno a lo loco venga en realidad no tenemos por qué jugárnosla así es una locura va a seguir interceptando este esto es la jugada holgura va a tener aquí para juego con agilidad solo intercepta con un 6 vamos a ver si intercepta no intercepta no intercepta pase del duque rojo y ahora este señor a ver tiene que simplemente esprintar 2 por el momento vamos para acá jaguar la estrella jaguar a ver si no le pilla a nadie cuidado este llega este llega este también llegaría con esprintar 1 se queda totalmente libre vale 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 este le llega vale 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 ya no podemos arriesgarnos porque este le llega para joderlo así que vamos a intentar quitar el segundo ahí está jaguar se ha quedado un poco con cara de tonto cuando ha visto nuestro duque rojo pasando balones hombre yo no sé he visto muchas intersecciones en este juego yo pensaba que no se iba a interceptar porque hay más de la media me lo puedo asegurar se producen muchas y es que yo no sé si realmente no le ha dado interceptar no lo tengo claro que viene bueno a ver si hacemos más faltas con este que este al final yo lo estoy haciendo pocas cero 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 perfecto esto funciona eh vale un reloj para nosotros hemos gastado uno por cierto creo que si es si uno se ha hecho un crack últimamente el duque rojo eh y su siervo favorito que habría hecho antes pero yo habría roto por aquí bueno tampoco no ha salido bien vale le sale el block con el que tiene block buena además se le ha quedado dos red rolls el problema es que no está jugando bien pues ahora ya está alrededor pues están y le sale una tirada peor aún tampoco es que ahora está saliendo muy buena bueno pues aquí no pone nada pero aquí vamos a muerte o sea me está llamando el gatito para entrar en casa que le dejan no lo dejan en el porche le gusta salir pero luego llora porque quiere entrar tengo que comprar una gatera por la puerta a ver esto vamos a contener ahí este quiero romper esto vamos a pillarlos aquí vale este vamos a romper ahí pulito sin ser de sangre como me gustas vampiro como me gustas bueno vamos a dejar ahí y lo vas a seguir y este te vas a salir y eres el puto amo y vas a correr otra y otra es que te sales esto es que te sales ay mierda espérate este es el de block vamos a pegar ahí bueno habíamos dicho que íbamos a poner aquí pero al final lo hemos puesto no vamos a ver cómo no estar este que rompa eh no 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 como que no pega dos me pensaba que pegabas dos ahí vale no me voy a gastar re-roll no este que haga esto que te salga no le sale re-roll hay que ir gastando ya re-roll aunque es bueno guardar los que aquí tiene vampiros para la set de sangre no mala suerte bueno voy a abrir el gato mientras que me fastien que te salga no ¿Qué pasa? Bueno, no sé si... ¿Qué está haciendo? Por aquí pegando... Pues yo de ti defendería... Intentaría defender atrás, pero bueno. ¡Jawar! ¡Jawar! ¡Jawar, la conexión! ¡Jawar, la conexión! ¡Jawar! ¡Jawar, conexión! ¡Jawar! 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 ¡Qué bueno hecho el Vampiro! ¡Jawar! 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 Con el otro Que es lo que tienen que haber hecho Eh, hemos gastado reroll Así que Bumpy no va Este que se levante Y este que pega a este Muy bien, que tira ahí Y este que pega a este Muy buena Eh, aquí Porque así te sigo ya no vas a poder salir Tampoco Ya está, este Sería Que saliera Pero no, como no tenemos el reroll Vamos a dejarlo ahí como estorbo Que tenga que pegarle y ya está A ver, tontino Si me hubieras pasado al que te he dicho aquí Y te hubieras abierto por aquí lejos Donde no ha llegado el vampiro El otro te asistía por aquí al que había Por aquí molesto, que te podía llegar Bueno, nada, haces Lo más fácil para mí Y yo pues Perro viejo me aprovecho Se está saliendo al duque rojo, eh Atacando, defendiendo Haciendo Pases Se está saliendo No, 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 no No, no, no ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que no? ¿Quieren luchar contra un áureментo? ¡Ah! ¡My jugador va a ir a las vías! ¡Besnele cuidado! ¡Y a que se llama! ¡Solverde, oh! A ver que hace el chonleath. Pues mira, esto es coger la bola con el chonchimonkey este. Y luego hacer un pasecito por aquí y que suban. Tenemos por aquí. Ivanchuk Norris. Entiendo que pondrá este para molestar. Oh, qué putada. Bueno, esto nos cae un poquito porque nos está dejando sin gente para poder hacer una jugada decente, pero bueno. Mira, si lo pones aquí y me ahorras este... Uy, guau, qué locura quieres hacer. Ahí, ahí. Inténtalo. No sufre la ira de Ivanchuk Norris. Esto, hombre, lo pongo aquí. Este... Un empujón vendría muy bien. A ver. Vamos a hacer un empujón. Bueno, solo quiero un empujón. Pero es que estamos repartiendo unas hostias que da gusto. Vale. Vamos a ver. Vamos a coge esa pelota. Vamos a subir aquí. Ahora lo vamos a hacer. Si vienes aquí No No hemos hecho el Liz Muy buena Ya está ahí Este se va a poner aquí Este se va a buscar ahí Un block guapo Ya nos quedan errores O nos quedamos los dos O utiliza El luchar No se puede hacer Prefiere tirarme Yo creo que no he usado el luchar En toda la esta Estos ahora Tienen ahí Este lo tiene Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Bueno No le quedan rolls Ya vemos Cinco Clic, 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 clico Está ahí Oh, Ivanchuk Norris Lesionado Al que lesión tiene Un punto de agilidad Ivanchuk Norris Me parece que ya Ha terminado Por nosotros Vamos Vamos Nos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que se ha más raras hace ¡Ivanchuk Norris! ¡Venga! Es un casino, tío Vas a pegar a este Y luego le vas a pegar a este A mí me parece muy bien Se puede pegar, o sea, dos dados Solo con este consigues Venga Este 20 segundos 20 segundos, tío 20 segundos Para seguir haciendo el tontito Ahora que nos hemos quedado Con bastante gente fuera Cinco jugadores fuera Tonterías Ha hecho un tonto Estrejado, muy mal Y me está poniendo a huevo la jugada De este con este Aquí Este va a llegar Este voy a ponerlo A ver Este va a hacer el pase desde aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Así que Vale Sin ser de sangre Como tiene que ser hecho A fin Y esto es un pase Largo Desde aquí sería También largo Tenemos la habilidad de pase O sea que Así fue como repetimos Y este lo coge Muy bien Muy de puta madre Vale Ahora lo ideal sería Que este saliera O Bueno, no lo podemos defender Y bueno Pues nada Bien Intenten Hostiánoslo Así tienen que sprintar Y el duque está cerca Otro punto Para el duque La verdad es que ha sido Un acierto La de meterle la de pase No sé si ha tenido que dejarla A ver Pase No, directamente Ha sido un éxito El pase Junto con agilidad Cuatro Y pase Pues eso Que Que baile Una hostia No se acercan No le siguen Tienen miedo Al vampiro Estamos en minoría Pero para tener Cuatro gatos Y menos Que vamos a tener Como si es así Y bueno Pues estamos ahí Resistiendo Su ataque Tanto resistiendo Como que ahora mismo Estamos haciendo Un contragolper Hay que sprintar uno Y pegar con un dado Vale Ahora va a buscar El segundo dado Con ese Que no lo va a tirar Seguro Al clico Clico Se ha quedado Con las ganas Clico Ahí va Es sprint Tú la juegas ahí Lo saca Pero la tirada Es una caca Nos tiene que empujar Si o si Os digo que sea Que tuviera contacto Con los dos Aunque esto es tan tonto Que me lo echa para el lado Ya lo verás Y lo abro Porque ya ahora puedo Complegarle con el vampiro Bueno Bueno Que ha sacado uno ¿No? Que ha pasado No entiendo Ahora I don't understand What happened Que ha pasado ahí Tranqui Ivanchuk El que se ha lesionado Ah Era otro Ivanchuk Si era el primo Este Ivanchuk Pavel Ivanchuk Vale Vale Pues Este lo dejamos aquí No tenemos redroll Hay que tener en cuenta eso Este aquí Y bueno Lo único que tiene que hacer Este tío Es salirse ¿Vale? Todo lo demás Es aumentar tiradas Que no sirven para nada Hombre Como mucho La del vampiro Por ponerlo por aquí ¿Vale? Y nada Simplemente Esto Que se gane El sueldo Clico Uno Dos No marca Todo lo demás Clico Clico No marca Aquí Bueno Pueden Si lo hacen bien Hacer el dos uno Por lo menos Irse con ciertos honores ¿No? De esta derrota Que van a tener Sí o sí De esta derrota De esta derrota ¡Gracias! Bueno, a ver La cogen, hacen la jugada Por fin, a ver si piensan Venga, a ver si por fin hacen una jugada Piensan, venga Pase es muy malo Pero no les queda otra Fallan el pase ¡Wow! Muy bien, Mendrugo Vaya, Mendrugo, estás hecho A ver ahora ¿Cómo lo hago yo? Poder pasarlo A ver si podemos poner el Mendrugo aquí Que rebote la volada mejor Que si lo tiramos No me interesa Voy a botar la volada Pues ahora sería Coger esto Esto, 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 esto Veremos si Propok y Banchuk ¿Pero cuántos Banchuks tengo? Esto es otro, ¿no? Estos Banchuks son... Ya no podemos hacer nada más Pues sí Puede aún tirar al Vampiro Tiene gente de sobra para asistirlo A este Con este coger la bola Y volver a intentarlo Vamos a sacar otro dado Sacas otro dado Sacas otro dado Tonto Que tienes este Para tirar dos dados Bueno, pues porque es tonto Vale Pues no ha podido hacer la jugada Porque aquí tenía uno Para ponerlo aquí Y sacaba dos dados Pero bueno A mí me viene bien esta gente Oye, que me sube el promedio Ya llevamos De cinco partidos Cuatro victorias 80% Muy buen promedio A ver si sigue Repetir Joder, qué malo Siempre que repito Me sale peor Bueno, este también Espérate que hay dos subidas Eso sí Hay una Hemos perdido a uno Vale No sé si meter ya el segundo Vampiro Tenemos 110 Que vale justo un Vampiro Creo ¿O no? ¿Cuánto vale un Vampiro? Siento Dios Sí Bueno, vamos a ver primero Las subidas Vamos a ver El Vincent Slavko Este Ocho Una normal Pues yo creo que otro block Porque aquí La de Kick También puede ser buena No te vamos a ver Tiene gente con block Y ya tenemos dos Slavko Vale Y hacer En el segundo Pseudo Blitzer Y bueno Vamos a ver el Duque Rojo A ver qué subida le sale Una normal Vale Pues tengo que estudiarla Tengo que estudiarla Hay gente que le pondría El brazo poderoso El brazo fuerte Vale Que menos al pase rápido Te da un más uno al pase La verdad es que es una brutalidad Porque ya teniendo agilidad 4 Pasar Y esto Bueno Pegaré en los pases Pero Tengo que estudiarlo Tengo que estudiarlo Vale No sé si esquivar También Sería muy buena Tanto para cuando Él esté atrás Y le intenten meter peña Evadirlos Y poder hacer Hacer sus pases Profesional es muy buena Vale Profesional es muy buena Porque Ellos Cuando tienen Lo de la sed de sangre Esta habilidad Con 4, 5, 6 Pueden repetir La tirada Entonces Me parece Ideal para Cuando tienes ya Varios vampiros Esta es muy buena Aunque estoy dando Entre esta y esquivar No lo tengo claro No lo tengo claro Tengo que estudiarlo Pero también Como también tengo que estudiar El meter Un vampiro Este lo quitamos A Pavel Ivanchuk Agilidad 2 Lo siento Pero No te quiero Y Sería meter un vampiro O sea 110 justo Nos ha dado justo Se nos quedaría El radio Entonces Con la subida de este Va a ser un más 2 160 950 Y los 110 1060 No quiero llegar A 1100 Salvo que Sea por subidas Quiero tener 13 jugadores Y entonces Tengo que estudiar El tema Tengo que estudiar El tema Porque de momento El jugar Con un vampiro Solo Se está yendo De puta madre Y estoy viendo Que si me toco El segundo Igual se nos jode la cosa No lo sé No Pero vamos Esto empezó Como un experimento Y la verdad Que se está convirtiendo En un proyecto Bastante bien A ver Porque te digo El pro Sería más útil Porque vamos A consumir Mucho más De Ross Por repetir Lo de la sangre Entonces bueno Ya veremos Lo estudiaré Ahora en un rato Sea como sea Aquí está Nuestro servo de musillón Batiendo récord 80% Ahora mismo El mejor equipo vampiro Que hay Aunque con muchos Menos partidos De los que hace falta Para que esté situado Ahí entre los mejores Sea como sea Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego